Jesús, Jesús, ¿quién dará la fuerza de poder volar y de poder llegar a todos los hombres? Jesús, Jesús, ¿quién dará la fuerza de poder volar y de poder llegar a todos los hombres? Tienes la vida donde Dios y el gran regalo del amor que en este encuentro con Jesús. Ya se te ha dado, tienes la vida donde Dios y el gran regalo del amor que en este encuentro con Jesús. ¡Gracias! ¿Cuántas personas asisten y cuáles son las actividades que llevan? Mira, las personas que existen más o menos son unas 1500 personas que se esperan en el evento y pues lo que se realiza es que las actividades son las décadas de semana, las actividades para cada domingo de Adviento, de preparación a la Navidad. Esta preparación es la reflexión de cada uno de los momentos de las lecturas del Evangelio, de la celebración eucarística. La primera semana vamos a reflexionar acerca del amor, el amor de Dios como nos envuelve en su propia vida. La segunda semana va a ser de la paz, como ese amor nos debe de llevar a una paz en nuestras vidas. Y la tercera semana es vivir la tolerancia, como aceptar al otro, atraer al otro hacia Dios. Y la cuarta semana es la fe. Todo eso lo hago.